Y a propósito del cuadrangular hablamos con Oscar Córdoba, que fue ex arquero de América y también expresidente de los Leopardos. Él le entrega cuál es su favorito para ganar este grupo. Para el ex arquero Escarlata, Oscar Córdoba América llega al cuadrangular subiendo el nivel. Entonces para adelante, con un delantero que ha sacado chapa en estos momentos que son cuando se necesitan, pero también te pone a sufrir en el tema de que solo uno te está marcando goles. Córdoba, arquero de América en el 90 y presidente del Bucaramanga hace tres años, tiene dividido su favoritismo en el cuadrangular. Va a ser complicado, dos históricos que merecen estar en la A, pero así es el fútbol y así están las reglas para que se quede ese cupo con un equipo de los grandes. Oscar Córdoba espera que hoy a las 7 de la noche América inicie su regreso a la A. Gracias por ver el video. Gracias.